¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Solidme la mano de la brisa de la brisa! ¡Vamos! 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 ¡Ahora está la buena suerte! ¡Buenas tardes! ¡Selubrante de la misma! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Aplausos a los jinetes y las muchachas que nos están conmigo! ¡Venga, nuevamente! ¡El aplauso para ti, señor! ¡Aquí está tu gente! ¡Hoy acompañando en este día tan especial! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se oiga bonito! Hoy tenemos el gusto de presentar... ¡Venganse, mi compañero! ¡Venganse, venganse, ni! ¡Aca está! ¡Sí, señor! ¡Échete! ¡Aquí está presente y como siempre al pendiente de todo lo que estará aconteciendo! ¡Así es que venga, si tenemos de una vez la presentación! ¡Que viva Coacucho! ¡Que viva Coacucho! ¡Que viva Coacucho! ¡Que viva el santo patrón San Bartolo, que se oiga! ¡Que no hay nadie! ¡Que no está por ahí! ¡Ándale! ¡Viva el puerto de la cláusula! ¡Gracias! 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 pelliz 2 larección ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.